La vida empieza por una cosa tan pequeña como el poli. Su vuelo a través del aire, transportado por diminutos animales que llamamos polinizadores. Estos generan las cosechas, los bosques, el curso de los ríos. Pero estos polinizadores están desapareciendo, poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Mejoremos su hábitat, polinizemos Costa Rica. Visita nuestras redes e infórmate de cómo puedes mejorar las cosas.